¡Mexican, por favor, no me conviertas en un peluche altamente comerciable! ¡NUEVO MEXILUCHE 2.0! Al cual le tuve que poner perrito con el crayón de fuera por obvias razones. Bueno, bueno, ¡NUEVO MEXILUCHE 2.0! ¡Ya a la venta! Si no alcanzaste a comprar el anterior mexiluche, o si embarazaste a tu prima, esta es la oportunidad para tener al perrito con el pito de fuera adornando tu casa. ¡Oh, para dárselo a tu hijo! ¡Qué pedo felicidades! El precioso paquete del mexiluche 2.0 incluye un precioso morral de color rosado. ¡Bien bonito, bien precioso! Y adentro tendrá al precioso perrito con el pito de fuera. Este vendrá con el perrito con suéter en miniatura. Y a su vez tendrá una crayola en su hocico acá, ¡bien bonito! O puedes removerlos e intercambiarlos. Y si tienes al mexiluche original, hacer creativas combinaciones para adornar tu hogar. El paquete también incluye una bola de uranio enriquecido, pero no te preocupes siempre con el mexiluche. ¡LOS ENVÍOS SON MUNDIALES! El mexiluche 2.0 tiene envíos mundiales. No importa en qué país te encuentres, el mexiluche llegará sano y salvo hasta ti. Así que no esperes más, culón. Compra tu mexiluche en la página de Mexiluche. Utiliza el link que se encuentra en la descripción o en el comentario fijado. Y si aún estás dudando de comprar el mexiluche 2.0, aquí te dejo a unos clientes satisfechos del primer mexiluche. ¡Hey, qué tal! Yo soy Mr. Best. Yo estuve muy satisfecho con el primer mexiluche. Recomiendo altamente la compra del mexiluche 2.0 porque no se van a arrepentir. Y ahora sí, el último en salir del closet se lleva 10 millones de... ¡Hey, qué tal tíos! ¿Cómo estáis? Yo soy Dalas y les recomiendo invertir en Mexiluche Coin, la mejor meme coin del mundo, chavales. Y si no compran, tienen un serio problema mental. Hola, yo soy el gato Acerejea Jaije y les recomiendo comprar el mexiluche 2.0. Es una muy buena inversión. Los quiero mucho. ¡Mexiluche 2.0! Para el final de esta promoción, quiero agradecer enormemente a todos los que compraron el primer mexiluche. En verdad, agradezco infinitamente su apoyo. Cuando saqué el primer mexiluche no era en absoluto conocido. Y no digo que ahora sea súper famoso, pero siento que soy un poquito más conocido que en ese entonces. Y en verdad, a todas las personas que están apareciendo en pantalla se los agradezco infinitamente. Gracias por confiar en mí y gracias por querer el mexiluche tanto como yo los quiero a ustedes. Para ese mexiluche 2.0, quiero hacer algo interesante. En cuanto veas esto, yo estoy en directo en la plataforma que no puedo decir haciendo un mexiluche extensible. Por cada mexiluche 2.0 vendido, el contador aumentará 5 minutos. Y por cada 40 mexiluches 2.0 vendidos, yo estaré sorteando un mexiluche en vivo y en directo. Así como lo oyen, preciosos. Sorteo de mexiluches y encima extensible. Y luego no digan que no los amo, cabrones. Y nada, espero les guste el mexiluche 2.0 con la crayola y con el perrito con sueta removible. Recuerden que los envíos son mundiales, llegan a todas partes y que les agradezco demasiado su apoyo. El link de los peluches y del mexiluche extensible está en la descripción y en el comentario fijado, preciosos. Los quiero un montón. Federica, ya te dije que bajes al mexiluche 2.0 de la mesa. No me gusta comer excitado.